5 consejos de pesca realita 1. Prepara tu equipo una noche antes para que cuando llegues al lugar no tengas que estar preparando 2. Planea la hora de llegada y el lugar específico donde vas a ir siempre así como tu equipo de pesca planea la hora de llegada y el lugar donde vas a ir 1. Tres usa tu instinto para buscar al pesca ya sabes el punto donde vas a ir con tu instinto vas buscando el nivel del agua y se estructura cerca para que le tires y ahí se activa el ataque ahí está el papá ahí está el papá señor ve esto esto es un monstruo número 4 no te quedes en un solo punto busca busca al pez si estas en un punto y no cae y no cae o no hay picada no hay picada muévete muévete papi y número 5 si no hay piques cambias los colores de las gomas cambia los colores constantemente no hay piques cambias no hay piques cambias no hay piques cambias espero que te haya gustado el video suscríbete y comparte bye no hay piques cambias